Hola a todos Soy Alejandro, de acá de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, República Argentina Estoy en la huerta, en el sector donde tengo un par de plantas de milenrama o aquilea milenfolium Y en el interior de ellas encontré algo particular, algo que no había visto antes Y pude localizar ahora Hay dos insectos, los cuales son vulgarmente denominados zancudos, que se están apareando En ese sector El zancudo, a diferencia de lo que se cree, no es un insecto que nos genere nada malo a nosotros Si no es un polinizador Y que se esté apareando dentro de la huerta Es excelente La verdad, hermoso No sé si lo alcanzan a ver Así que, cuidémoslo, protejámoslo, porque son beneficiosos Para los huertos Me alejo un poquito Justo estaba regando Y vi esto y quería mostrarles Tenemos que entender, apreciar La naturaleza, convivir Disfrutarla Vivir en equilibrio Eso es lo más importante Bueno gente Nos seguimos viendo Saludos a todos Abrazos y a sanar Ay, gracias Te quiero mucho Que tengas un...